Música Agradeciendo aquí la visita de Catea TV, a las instalaciones de la termoeléctrica de Corpoler Junquito, hace esta jornada de desmabilización y saneamiento de todas las áreas, de todas las termoeléctricas a nivel nacional, y aprovechando y dándole el agradecimiento a la gente de Corpoler, que ha venido haciendo un trabajo bien fuerte aquí, día y noche hombres y mujeres comprometidos con esta revolución, también, igual que todos los camaradas que están aquí presentes, un apoyo también a la Guardia Nacional, porque han estado aquí vigilantes y constantes de las instalaciones, igualmente la milicia, y aquí comprometidos con esta revolución a que todo esto acaba con esta guerra eléctrica y estas cuestiones que nos tienen dañando al país, a la población entera, porque acuérdense que todos somos venezolanos y todos somos afectados en estas cuestiones ahorita, y más en esta situación que nos afecta tanto la electricidad, nos afecta el agua, nos afecta el suministro de gasolina, nos afecta todo en general, y bueno, esto ha sido una guerra demasiado fuerte, pero saldremos de esto adelante como todas las batallas que hemos tenido, y bueno, y para adelante con la revolución. Para nosotros profundizar esto nos incorporamos, hoy en la jornada de trabajo voluntario, orientada por nuestra alcaldesa Erika Faridia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, al frente del compañero Nahum Fernández, que es el de organización, y todas las fuerzas de vida de la revolución, el frente Francisco de Miranda, las mujeres, somos Venezuela, mañana entramos a la segunda fase, estamos inspeccionando, pero que es fundamental de que el poder popular en este despliegue de Anacarina Roto, nosotros creamos que tienen que hacerse de los espacios. En estos momentos donde la derecha nos quieren atacar, debemos estar claros que nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo todo el esfuerzo posible para atacar, para contrarrestar con esta guerra que nos tienen, y bueno, debemos tener nosotros toda la disposición a todos los lineamientos que nos den nuestro camarada Nicolás Maduro y estar al frente como estamos todo este gran equipo y bueno, la invitación a que se sumen al gran despliegue de acompañamiento y desmalezamiento.